Hola chicas de Nivel Pre, ¿qué tal? Esta vez encontramos con el curso de Algebra y el tema expresiones algebraicas, la notación funcional. Muy bien, empezamos con los problemas, si desean algún dato con respecto a la parte teórica, tenemos las hojas a partir del número 79 hasta el número 89, en un resumen teórico, en el cual vamos a estar explicándolo mientras avanzamos los problemas. Muy bien, empezamos con el problema número 1, ¿de acuerdo? En el problema número 1 voy a resolver la parte de los propuestos muchachos, ¿ya? Los propuestos que son un poquito más difíciles. Dice, si el px equivale a toda la expresión, me pide hay que reducir la siguiente expresión r, ¿no? Muy bien, empecemos. A ver, en esta oportunidad este problema lo vamos a resolver como si fueran operadores matemáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que veo aquí en esta operación? Decimos, si yo tengo el valor de x, le vamos a reducir el valor de 1, le reducimos 1, luego lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y a ese resultado le sumamos el valor de n. Entonces, empecemos. A ver, ¿cómo será q de x? Q de x le reducimos 1, le elevamos al cuadrado y lo aumentamos n. Menos menos. Ahora tenemos el valor de x más 2. Al x más 2 le reducimos 1, quedaría x más 1. Esto al cuadrado y luego más n. Hacemos las operaciones, él es un binomio al cuadrado, este menos hace cambiar de signo y nos genera toda la expresión. Enseguida el x cuadrado con el menos x cuadrado se simplifica. Luego también el 1 o el 1 se cancela y también las n, ¿no? n positivo con n negativo se cancela y que te daría menos 2, menos 2, menos 4x entre x. La respuesta sería menos 4. Problema número 2, nos dice. Si r de 2a menos 1 es igual a r de 2a más el r de 1. Además, r de 0 vale 2. Me pide calcular cuánto vale r de 3. Q es igual a r de 3. Hay que calcular r de 3. Muchachos, para esta oportunidad, en este dato, ¿no? que es muy importante, les vamos a dar valor. ¿Qué te parece si a esta expresión le doy el valor de a igual a 1? Si a vale 1, 1 por 2, 2, menos 1 sería 1. Sería r de 1, igual 1 por 2, 2, ¿sí? Más r de 1. Muy bien. r de 1 con r de 1 lo cancelamos y simplemente te quedará que r de 2 te vale 0. Enseguida, en la misma expresión, lo que vamos a dar a darle el valor de a es de un medio. Si vale un medio, un medio por 2 es 1, menos 1 sería 0. r de 0 es igual 1 medio. 1 medio por 2 sería 1. r de 1 más el r de 1. Muy bien. r de 1 más r de 1, 2 veces r de 1 es igual a r de 0. Pero por dato, r de 0 vale 2. Así que r de 0 vale 2. 2 puntos serán r de 1 sería 1, como los exigentes datos. Muy bien. A continuación, le damos nuevamente el valor, ¿ahora de cuánto? 3 medios. Para el valor de a, 3 medios sería 3 medios por 2 sería 3. Menos 1 sería 2. Es igual para 3 medios. 3 medios por 2 sería 3. r de 3 más r de 1. Muy bien. Entonces, r de 2 ¿cuánto vale? r de 2 vale 0. Igual a r de 3 más r de 1, que ya sabemos que vale 1. Vas a restar, entonces r de 3 vale menos 1. Esa sería la respuesta. Problema número 3. ¿Qué me dicen? g de p de x, g de p de x vale toda esta expresión, x sobre x menos 2 y g de x menos 1 equivale a x más 2 sobre x. Entonces, si nosotros aquí nos damos cuenta, muchachos, decimos, el x menos 1 le voy a agregar 1. Le agrego 1 y encuentro el denominador. Pero por este otro lado, al x menos 1, ahora le agrego 3. Le agrego 3 y encuentro al numerador. Muy bien. Entonces, en el siguiente dato me dice g de p de x. Entonces, decimos, el segundo miembro se conserva. Este primer miembro lo vamos a transformar. ¿Cómo podemos hacer? Este p de x, o sea, lo que está adentro, ¿no? A lo que está adentro, ¿qué es lo que se hace para encontrar al denominador? Se le suma 1. Ah, ya. Entonces, al p de x le sumamos 1 y encontramos el denominador. ¿Y cómo hacemos para encontrar el numerador? A lo que encontramos adentro, le sumamos 3 y encontramos numerador. Ah, ya. Lo que encontramos adentro aquí es p de x. A ese p de x le aumentamos 3, sería p de x más 3. Y es igual a toda otra expresión. Muy bien, esta expresión serían iguales, ¿no? A continuación, para poder reducir, le voy a restar 1 tanto a la izquierda y 1 a la derecha. Restando, él multiplica, ahora resta, sería dos veces, ¿qué? La inversa de p de x más 1. Esto va a ser igual, era multiplicar, sería 2 sobre x menos 2. Aquí, 2 con 2 se cancela. Invertimos, invertimos, y una vez que invertimos, este 1 pasa a restar. Entonces, p de x vale x menos 3. ¿Y cuál es la función p de x? Esta función, lo único que hacen es, al valor que se encuentra adentro, le quita cuánto? Le quita 3. A x. Le quitamos 3, nos quedaría x menos 3. O sea, significa que la función polinomial p de x, a lo que encuentra le quita 3 y arroja ese resultado. Entonces, pido calcular cuánto vale q, que es igual a p de x más 1. Entonces, lo único que hacemos acá, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos a x más 1, le vamos a restar el valor de 3. A x más 1 le restamos 3, generaría x menos 2. Y eso sería nuestra respuesta. Espero que esos 3 problemas se estén entendiendo. Muy bien, ejercicio número 4. Dice, sabiendo que, vean, todo este polinomio, me indica hallar p de a por p de b por p de 0. Muy bien, empiezo. A ver, entre estos dos términos, factorizamos x. Y en estos dos términos, factorizamos b. Ahora, en estos términos aquí, cuya suma separa a estos dos, ¿sí? Separa. Entonces, factorizo x más a, x más a. Factorizando, te quedará x más a por x más b. Y me pide calcular cuánto vale p de a, p de b y p de 0. ¿Cómo sería p de a? p de a sería cuando x vale a. Si x vale a, entonces tendríamos calculando p de a. Estamos calculando p de a. ¿Y p de a cuánto vale? Cuando x vale a. A más a, 2a. Muy bien. A más b. Listo, acá está, ¿eh? Hemos calculado p de a. Ahora, ¿cómo será p de b? Es cuando x ahora toma el valor de b. Tomará el valor de b y el valor de b. Sería p más a. Aquí está b más a. Y b más b, 2b. Muy bien. Ahora lo que nos pide es el valor de p de 0. ¿Y cómo calculamos el valor de p de 0 cuando bx vale 0? 0, 0. 0 más a es a. Aquí se encuentra. Y 0 más b es b. Muy bien. Entonces, tenemos ya el siguiente resultado. Todo raíz cuadrada, 2 por 2 sería 4. A por esta a, a cuadrado. B por esta b, b cuadrado. Y a más b por b más a. b más a es lo mismo que a más b. A más b por a más b. A más b cuadrado. Esta raíz cuadrada afecta a todos, cada uno de los factores. Entonces, quedará 2 veces a por b por a más b como resultado, ¿no? Ese es el problema número 4. Problema número 5. Si f de x más g de x equivale a toda expresión y f de x menos g de x vale la expresión. ¿Qué es lo que hacemos, muchachos? Sumamos. Al sumar g de x se cancela, 2 veces la función x es igual a esta expresión. Esta y 2 pasaría a dividir y quedaría que f de x es igual a 5 y más 1. Teniendo f de x, lo puedo reemplazar aquí, ¿no? Lo reemplazo y toda esa expresión pasa a restar y encuentro g de x. g de x valdría menos 2x más 4. Muy bien. El problema me pide cuánto vale g de f de menos 2. G de quién? De menos f de 2, ¿no? Así salió. Listo. Muy bien. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Aquí, ¿no? Para x 2, 2 por 5 es 10 más 1, 11. Entonces, f de 2 valdría 11. Entonces, colocamos 11, pero tiene que conservarse el negativo. Por lo tanto, generalmente, ahora sí, ¿cuánto? Menos 11. ¿Y cuánto sería g de menos 11? Si ya tenemos g de x, para x menos 11, menos 11 por menos 2 sería 22, más 4 sería 26. La respuesta sería 26, muchachos. ¿Ya? La respuesta sería 26. Muy bien. Entonces, g de menos 11 ya sería 26. El problema número 6, ¿qué me dicen? Dicen, identificar a qué clase de expresión algebraica corresponde al equivalente de... Muy bien. Tenemos esta expresión. Bien. Entonces, para poder reducir el exponente negativo, ¿qué les parece si multiplicamos por x al cubo, por y al cubo, por z al cubo, tanto en el numerador como en el denominador? x cubo, y cubo, z al cubo. Muy bien. Entonces, esto de rojo, de expresión de rojo, multiplica primero, multiplica el segundo y multiplica el tercero. Y al multiplicar genera todo lo de la parte superior, ¿no? En la parte inferior no lo distribuimos, lo dejamos tal como está. Muy bien. A continuación, vemos que las expresiones son iguales. Se cancelan, entonces, las expresiones. Entonces, quedaría 1 entre x cubo, y cubo, z cubo, todo lo de la parte superior. La raíz cúbica afecta a los tres. Entonces, sería 1 entre x, 1 entre y, 1 entre z. Cada uno de ellos sube al numerador con exponente negativo. Entonces, sería x al menos 1, y al menos 1, cd al menos 1. Y hay que recordar la teoría. Cuando las variables están elevadas a exponentes negativos, significa que es una expresión algebraica, racional, fraccional. ¿No, muchachos? ¿Sí? Está sencillo los ejercicios. Llegamos al problema número 7, chicos. El problema número 7 dice, después de reducir, el resultado se puede clasificar como. A ver, veamos. Llevando exponente fraccionario, dejaríamos la base x, y el exponente sería menos 1 sobre x, ¿no? Fracción. Muy bien. Aquí. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a llevar exponente fraccionario. Vamos a dividir este exponente entre su índice. Y al momento de dividir los dos números, que están de rojo, va a haber una división de bases iguales. Los exponentes deben restarse, y genera x a la menos 1. ¿De acuerdo? Esto es x a la menos 1. Esto genera la división de estos dos. Y aquí, el cuadrado quedaría cuando se cancelan las x. x al cuadrado. Muy bien. Acá sería x a la menos 1 sobre x. Y x a la menos 1 sería 1 sobre x. Y el por x al cuadrado. Ahora, vemos aquí que a producto de bases iguales, los exponentes se suman. Y al sumar los exponentes, mira, que tienes un número, te quitan ese número. Se cancelan, ¿no? Se van a cancelar en la suma. Te va a quedar simplemente x al cuadrado. Y si el número te sale x al cuadrado, el resultado se puede clasificar como cuando el exponente es un número entero y positivo, entonces se clasifica como expresión algebraica racional entera. ¿De acuerdo? Expresión algebraica racional entera. Muy bien. Problema número 8. ¿Qué dice? Luego de reducir la expresión que resulta es, a ver, en el numerador lo conservamos, en el denominador vamos a desdoblar. ¿Cómo desdoblamos? De la siguiente manera. Observa, ¿por qué hay un más 1? Porque él proviene de un producto de bases iguales. Así que ponemos x a la 1. Así de ahí. Muy bien. Ahora, a continuación, hacemos el siguiente procedimiento que se llama factorización. Factorizamos x en esta suma, ¿no? Muy bien. Al factorizar el x, sacamos un x al frente, quedaría x a la x más, al sacar todo, queda 1. Posteriormente cancelamos, cancelamos, y que te daría 1 sobre x menos 1. Pasa, ¿eh? 1 sobre x menos 1. Pero 1 sobre x, ¿a qué es igual? x a la menos 1, menos 1. Debido al exponente negativo, entonces él es una expresión algebraica racional fraccionaria, debido a su exponente negativo. ¿No, muchachos? Cualquier inconveniente puede revisar las partes teóricas que se encuentran en el módulo. Muy bien, chicos. Continuamos con los problemas. Problema número 9. Dice, ¿para qué valor o valores de n la expresión de variables x e y es racional entera? Abre, veamos. Dice que toda esta expresión quiero que sea racional entera. Porque, oye, ¿qué es una expresión algebraica racional entera? Es aquella expresión donde sus exponentes son enteros y positivos. Eso significa, entonces, muchachos, que este exponente, el exponente n menos 7, tiene que ser positivo. O como mínimo 0. Entonces, n menos 7 tiene que ser mayor o igual a 0. También el valor de 10 menos n. 10 menos n tiene que ser mayor o igual que 0. Desarrollándola en ecuación, ensamblándola en ecuación. Ahora, ¿qué valores de n están entre 7 y 10, incluyendo 7 y 10? 7, 8, 9 y 10. Son cuatro valores que cumplen para que toda esta expresión sea una expresión racional entera. Muy bien, pasemos a la expresión número 10. Dice, marcar v o falso según corresponda. Todo número irracional es una expresión algebraica. Mira, ve. Esta expresión es un número irracional. Pero este número irracional, yo le puedo agregar multiplicándole por x a la 0. Multiplicándole por x a la 0. Entonces, sí sería una expresión algebraica, ¿cierto? No importa inclusive que su coeficiente sea irracional. Es más, es un polinomio que solamente tiene, ¿qué cosa? Que solamente tiene término independiente, verdadero. ¿Qué más? Sigamos. Dos. Dice, una de las partes de un término algebraico es el signo. A ver, veamos aquí. Tengo aquí un término algebraico. La teoría dice que el término algebraico solamente tiene dos partes. El coeficiente y la parte literal. El coeficiente es el número ya incluido su signo. Y la parte literal es la parte de la variable ya incluido con su exponente. Tiene dos partes. Así que el signo es una parte. No. El signo ya viene con el coeficiente. Falso. Tres. ¿Los términos semejantes admiten igual coeficiente? Falso. ¿Por qué? Porque px y rx son términos independientes, son términos semejantes. ¿Por qué? La teoría dice que para que sean términos semejantes, solamente la parte literal, o sea, la parte de las variables y sus respectivos exponentes deben ser iguales. Los coeficientes no me interesan. Así que eso es falso. ¿Tienen que ser iguales los coeficientes? No. No es necesario. Once. Marcar verdadero para saber. ¿La diferencia entre una variable y una constante origina una expresión algebraica? Sí. Si yo tengo una variable menos una constante, ¿no? O pillo 4 o 5. O si lo pongo al revés, se diferencia, sí va a ser una expresión algebraica. Verdadero. ¿Sí? Bien. Sigamos. Dice, ¿la potencia entre una variable y una constante origina una expresión algebraica? A ver, vamos a ver el caso. Potencia entre una variable y una constante. Si es la variable de base, x al cubo, acá sería la variable y la constante. Pero si fue al revés, la constante y la variable, a e no sería una ¿qué? No sería una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque según la definición indica que una expresión algebraica, la variable no puede estar como exponente. Falso. No puede estar como exponente. Tercero. ¿Qué dicen? La potencia entre una variable y una constante. A ver, tercero. Disculpen. Dice, ¿la radicación entre una variable y una constante no origina una expresión algebraica? A ver, ¿la radicación entre una constante y una variable no origina una expresión algebraica? Eso es falso. ¿Por qué? Porque sí puede originar. Aquí vemos, ¿eh? Pero si fuera en esta situación, no original, ¿no? ¿Cierto? Pero en esta situación, sí. Entonces, si hemos puesto un contraejemplo, por lo tanto es falso. Muy bien, muchachos, lo que yo les aconsejo es que para resolver la parte 10 y la parte 11, inclusive la parte 9, tienen que revisar la teoría que se encuentra en el módulo. Muy bien, problema número 12. El problema número 12 me dice que f de x vale toda tu expresión y me pide f de f de x también que vale 2. ¿Cuánto vale el valor de q? Muy bien, veamos. A ver, vamos a ver la ley de transformación. Esta x, ¿qué transformaciones le hago para poder encontrar el numerador? Le multiplico por 2 y luego le quito 1. Al x por 2, 2x. Voy a quitarle 1, 2x menos 1. Eso es para encontrar el numerador. Y para encontrar el denominador, al x solamente le resto, le resto 2. Muy bien, entonces a continuación decimos f de f de x. Pero ¿cuánto vale f de x? f de x está casado, resuelve todo esto. Entonces eso lo reemplazamos. Muy bien, entonces ahora tendríamos f de todo esto igual a 2. Pero todo esto lo vamos a poner de color rojo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿a qué es igual f de algo? Ese algo se multiplica por 2 menos 1. f de rojo, ese de rojo se le multiplica por 2 y se le resta 1. Para encontrar el numerador. Para encontrar el denominador, le resto 2. Muy bien, ese de rojo se repite y le quito 2. Y todo esto, según el dato, debe ser igual a 2. Multiplicamos por 2 y operamos. Entonces, operando, tendríamos la siguiente expresión. Y en esta expresión vemos, al hacer extremos y medios, se cancelan, ¿no? 3 con 3 también se cancelan y x saldría el valor de 2, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si x vale 2, entonces reemplazamos, ¿no? 2 más 1 es 3. 2 más 7 es 9. Y 2 más 4 es 6. Aquí sacamos tercia a tercia. Tercia será, tercia sería 2, ¿no? Y el número al cuadrado 80 es 81. Bueno, hay que tener presente en el problema número 12 algo importante, ¿no? Bueno, de que si x nos vale 2, hay que tener cuidado, ¿no? Si yo aplico el CBA, x no puede ser 2 porque esta expresión no existiría, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Pero si hacemos de esa manera no habría clave porque sería una expresión indeterminada, ¿no? ¿Cierto? Pero no se han dado cuenta que el valor de x no puede ser 2, pero el resolvino sale 2, ¿no? Y ahora empezamos, la respuesta sería 81. Pero hay que tener presente algunas cosas de cómo el CBA. Problema número 13. Viense, f de x es igual a 4x más 5 y f de g de x más 3 vale todo esto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la medida de una transformación? Al x, ¿qué le hacemos para encontrarlo de afuera? Lo multiplico por 4. x por 4, 4x y al final le sumo 5. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? A todo esto le llamo verde. Aquí es igual f de verde o f de algo por 4 más 5. A este de verde lo multiplico por 4 y más 5 y le igualo a lo que me dice, ¿no? Simplemente lo que hago acá, 5 con 5 se cancela y inmediatamente el 4 pasa a dividir. Sería 2x y ese 2x, este 3 pasaría a restar, ¿no? Entonces g de x vale 2x menos 3. Pero me dice que g de 4, me pido abriendo cuánto va de g de 4, pues para x 4. 2 por 4, 8 menos 3 sería la respuesta 5, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, orden, ¿no? Muchachos, orden. Muy bien. Problema 14. ¿Qué no es el problema 14? El problema 14 dice, si f de x vale toda esta expresión y g de x la expresión, cada vez del elevador de x que verifique la condición que f de g de x es igual a 2 menos g de g de f de x. Se anhelar x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Muy bien. A ver, en primer lugar, ¿a qué es igual g de x? Lo reemplazamos. g de x vale todo esto y lo reemplazamos. f de x aquí es igual a todo esto, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver aquí es la ley de transformación. El x, o sea, lo que se encuentra adentro va como denominador, ¿no? 1 más el doble de la inversa de x, ¿no? En cambio aquí, esta x viene aquí, ¿cómo sería el resultado? Sería 4 veces sobre 3 menos ese valor que está dentro del paréntesis. Muy bien, entonces resumamos. ¿A qué es igual f? f es igual a 1 más el doble, a 1 más el doble, el doble de la inversa de x. ¿La inversa de x cuánto sería? 3 menos x sobre 4. Va a ser igual a 2, 2 menos menos g. g de esta expresión, pero g es igual a 4 sobre 3 menos esa expresión. Entonces 4 sobre 3 menos esta expresión. Esta expresión ahora cumple esta función, ¿no? ¿Cierto? Inmediatamente aquí sacamos mitad, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, este 2 multiplica, sería 2 más 3, sería 5 menos x sobre 2. Igual a 2, menos, menos. Empezamos a trabajar acá. Este menos cambia de signo, sería 2 menos 2 sobre x, 4, ¿no? ¿Cierto? Acá 5 menos x sobre 2 es igual a 2 menos, aquí operamos, operamos esta parte y luego hacemos extremos y medios y nos genera, ¿cuánto? Nos generaría 4x sobre 2x menos 4. Ahora, el convivio multiplicamos, multiplicamos, luego restamos, nos generaría lo siguiente. A continuación, como denominado, sacamos mitad, 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 mitad. La mitad quedaría 5 menos x, ya sobre nada, va a ser igual a menos 4 sobre, va a sacar mitad, x menos 1. Vas a multiplicar, tendríamos 5 menos x por x menos 1 es igual a menos 4. Multiplicamos algebraicamente, tendríamos toda la expresión igual a menos 4. Todo lo llevamos a la derecha, a excepción del 6x, 5x más x, 6x. Él queda acá. El 5 negativo gana sumar acá y el x cuadrado negativo viene acá. Listo. Ahora el truco aquí es que esta x, esta x pase a dividir y cuando divide, divide tanto a él y divide tanto a él. x al cuadrado entre x, una x. 1 entre x te de indicado, ¿cierto? A continuación, elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado esa expresión y elevamos al cuadrado esa expresión. ¿Qué tendríamos? Tendríamos 36 es igual a el primero al cuadrado más el doble producto del primero por segundo más el segundo al cuadrado. El 2 pasa a restar y tendríamos 34, que es el valor que nos pide. Ese valor nos pide. Bien, muchachos, el problema aquí dice que está más fácil de todos, ¿no? Si me dice si todo esto vale la función, ¿cuánto vale f de x? Empezamos. A ver, ¿qué operaciones le hago a él para encontrar esto? Primero le resto, le resto 1. Luego quedaría solamente por raíz de x, lo elevó al cuadrado, quedaría x. Ahora por 3, ¿no? Quedaría 3x y luego al final le sumo, ¿cuánto? Le sumo, le sumo 2. Bien, ahora, ¿cómo calcularía f de x? f de x tenemos las siguientes operaciones, bueno, menos 1. Entonces, al x que está ahí, le quito 1. Luego lo elevó al cuadrado, ya está. Al x que se encontraba ahí, le quito 1. Al x que se encontraba ahí, le quito 1. Luego lo elevó al cuadrado, como dice, ahora a todo por 3 y al final con las 2. Este mismo no lo desarrollamos, el 3 distribuye, sumamos luego todo y nos quedaría que f de x valdría 3x cuadrado menos 6x más 5. Muy bien, muchachos. Entonces, la tarea para ustedes serían los problemas de la práctica, ¿no? ¿Cuántos problemas son? 20. Ya, de los 20 solamente resuelvan, muchachos, los, a ver, los impares o los pares. Resuelvan los impares, ¿de acuerdo? Solamente los impares de la práctica, ¿ya? Eso sería todo, muchachos. Nos vemos una próxima vez. Chao.